Porque al final es un hackeo puro directo a la línea CAN. Entonces, las redes CAN o Modbus utilizan dos hilos únicamente y a través de esos dos hilos transmiten todas las señales o mensajes para que ciertos modos las interpreten y hagan acciones. Ejemplo. Y tengo motor de arranque. Pero además podemos hacer una cosa que es, si le quitamos esta condición, en los race car, ¿cuál es la diferencia entre redes CAN de un vehículo de calle y de un vehículo de carreras? Os vamos a explicar los diferentes tipos de módulos CAN que usamos o que usamos habitualmente para vehículos de carreras o vehículos de calle. Y mucha gente pregunta, pues, ¿qué estudios tienes para poder hacer este tipo de cosas? Eso es lo que al final, junto con una ECU programable y con CAN, nos va a permitir controlar todo el vehículo. Los sistemas de potencia, inyectores, bobinas, alerones móviles, flaps, frenos, ABS, controles de tracción. Lo que queráis es, este vehículo, a pesar de ser un coche así de carreras, lleva la ECU de origen, porque así se pide. Con la ECU de origen hay cosas como esta que no puedes controlar. Entonces, la precarga la hacemos en función de la estrategia que hay en el PDM. Es totalmente independiente. De hecho, la ECU de origen de este motor no tiene CAN. Esto va a decoger muchos dispositivos, muy diferentes entre ellos, y aplicarlos a automoción a medida. O sea, ¿qué quiere el cliente? Quiero una pantalla que tenga los mapas de suspensión, y que esa pantalla me controle todos los mapas que yo pueda tener de los cuatro amortiguadores. Con una red CAN, lo que hacemos es que pulsamos un interruptor, envía un mensaje a través de la red, y el módulo que esté programado para recibirlo, recibirá el mensaje y ejecutará la acción para la cual esté programado. Por ejemplo, abrir un MOSFET y encender una bombilla. Temperatura de ruedas, células de carga de los brazos. Esto lo que hace es medir el estiramiento que tiene el brazo de suspensión, o sea, en la fuera de la que estás aplicando, o estiramiento, por ejemplo, puedes medir la compresión del amortiguador. Todos estos mensajes salen de los módulos que tenemos conectados en el coche. Este es truco de buen CAN hacker. Petrohead, bienvenido a este nuevo vídeo en el que vas a flipar. Vas a flipar directamente. Ahora que estamos metidos con todo el tema del curso de electricidad aquí en YouTube y demás, vas a ver todas las posibilidades que tiene el CAN bus, el adaptarlo todo a un coche, qué magia puedes hacer con ello, qué configuraciones... Vas a verlo todo. Vamos a tener a Alex de Canard dándonos todos los detalles de lo que hacen aquí, que es auténtica obra de arte. Dale, gas, Barry. Hey, Petrohead, una cosita. Este vídeo está patrocinado por MasterD. Como creo que es una información que te puede interesar, te esperamos al final del vídeo. Bueno, ¿qué son las redes CAN? Las redes CAN se utilizan, hace muchos años que se utilizan, desde los años aproximadamente 82, 83, se utilizaban en sistemas militares y son redes, son más avanzadas con sistema multiplexado y mucho más rápidas y con menos cableado que un sistema analógico. Entonces, las redes CAN o Modbus utilizan dos hilos únicamente y a través de esos dos hilos transmiten todas las señales o mensajes para que ciertos módulos las interpreten y hagan acciones. Ejemplo, si tenemos un sistema analógico con un interruptor, un fusible y un relé, al activar ese interruptor excitará el relé que dejará paso de potencia por parte del terminal de potencia del relé. Con una red CAN lo que hacemos es que pulsamos un interruptor, envía un mensaje a través de la red y el módulo que esté programado para recibirlo, recibirá el mensaje y ejecutará la acción para la cual esté programado. Por ejemplo, abrir un MOSFET y encender una bombilla. ¿Qué conseguimos con las redes CAN? Reducimos muchísimo peso, una velocidad de transmisión de datos súper rápida, el control de todos los dispositivos de una manera fiable y segura. Sabemos el consumo, sabemos el voltaje, sabemos si está en cortocircuito, si está en sobrecalentamiento, si está en cruce, si está el circuito abierto o cerrado. Tenemos muchos más datos que con una red analógica y de esa manera podemos detectar ciertos fallos en el vehículo y mostrar mensajes de error o tomar ciertas acciones en la EQ para que el vehículo se pare, entre modo emergencia, me muestre un warm-up en pantalla, o sea, miles de cosas. Nos da una flexibilidad enorme. La otra es que reducimos muchísimo el cableado, únicamente nosotros tiramos dos hilos que van desde la parte trasera del vehículo hasta la parte delantera y todos los módulos van intercalados en el bus. El bus se le llama el anillo CAN por donde corren los mensajes. Este bus puede tener varias velocidades y puede ir, normalmente van entre 125K y un megabit aproximadamente. Y en función del vehículo, de la cantidad de mensajes, de otros módulos que tengan que ir a esa velocidad, porque todos tienen que estar a la misma velocidad siempre, si no, el bus no se entiende. Y dentro de ese bus los mensajes se pueden estructurar de varias maneras. Tenemos mensajes muy cortitos, por ejemplo, de un bit. Si es un bit, será un 0, un 1. Si es un byte, tendremos un valor que irá entre 0 y 255, que será la suma multiplexada de 8 bits. Y si es dos bytes, tendremos valores de hasta 65.000, aproximadamente 65.536, si no recuerdo mal. Entonces, en función del tipo de dato, si es una temperatura que llega hasta 150 grados, sabemos que con un bit, un byte, perdón, podemos trabajar. Si es una revolución de motor, sabes que obligatoriamente vas a tener que utilizar dos bytes, por el largo que tiene. Y así consecutivamente. De hecho, es algo que muchos de vosotros, seguro que tocáis programación, y os animo a que busquéis información en internet, porque es algo que es complejo, pero a la vez, una vez te metes y lo entiendes, es relativamente sencillo el funcionamiento estructural de la red cam. Petrojet, ahora que estamos hablando del tema de aprender sobre cambus y demás, si no entiendes muy bien cómo va todo esto, te animo a que mires los cursos del vídeo de electricidad, y además, un vídeo que tenemos específico, explicando paso a paso el funcionamiento del cambus, en un vehículo real, haciéndole puteadas, y viendo cómo se comporta todo el sistema. ¿Cuáles son las diferencias entre una red cam de un vehículo de carreras y un vehículo de calle? Por ejemplo, en los vehículos de calle solemos encontrar, si son muy, muy, muy nuevos, hasta tres redes CAN y cuatro. Suelen haber una red CAN únicamente para motor y caja de cambios, y módulos de ABS o control de tracción, una red CAN que se llama FRM, que es una CAN interior o cabús, que esta CAN normalmente es a menor velocidad, y gestiona módulos de confort, radio, multimedia, interiores y demás, y después suelen haber en los vehículos nuevos un sistema bastante antiguo, que se llama K-Line, antiguamente se utilizaba en todo el vehículo, y ahora se utiliza en las puertas, puertas de piloto, copiloto, pasajero y conductor, y puertas traseras y maleteros. Es una red que no es CAN, es una red serial, con datos mucho más reducidos y más lentos, y se utiliza para los elevalunas, los retrovisores y demás cosas, los módulos son más económicos y más fáciles de programar. En los Race Car, ¿cuál es la diferencia entre redes CAN de un vehículo de calle y de un vehículo de carreras? Las redes CAN de un vehículo de carreras están optimizadas para que el consumo sea el mínimo, que por ejemplo cuando tenemos los vehículos de carreras en modo ACC, o sea con llave, que el consumo sea prácticamente cero, entonces puedes entrar en el vehículo, entrar en los módulos, y no te quedas sin materia porque llevan materias muy pequeñitas. Otra diferencia principal es que los vehículos de carreras utilizamos redes de un megabit siempre, que son redes lo más rápido posibles dentro de la CAN, de una CAN 2.0. Nos permite tener un ancho de banda, el ancho de banda es, como lo podemos explicar en modo práctico, es como si tenemos una tubería de agua, y es el diámetro de la tubería, la cantidad de litros que podrían pasar por esa tubería, pues es la cantidad de datos por segundo que pueden pasar por esa red. Utilizamos un megabit porque necesitamos refrescar los datos de manera muy rápida, aproximadamente los que menos entre 50 y 100 hercios, que son 50 o 100 veces por segundo. Por ejemplo, las revoluciones, una sonda lambda, un sensor MAP, un sensor TPS de acelerador, todo este tipo de datos necesitamos que se refresquen muchas veces por segundo, tanto para los sistemas de login, como para el control del vehículo. Después, otra diferencia principal es que nos conectamos, por ejemplo, a un vehículo de calle y solo dar contacto en la red tienes cientos de mensajes que no sabes lo que son. Y eso vienen de miles de módulos que hay por dentro del vehículo con mensajes, acciones y demás, e incluso te dicen si la puerta está abierta, si la ventanilla está bajada, si el contacto está dado, si no, si tienes una luz, si hay iluminación exterior, cualquier cosa, en un vehículo de carreras, das al contacto y solo vemos los mensajes principales para que el vehículo se quede en modo espera al arranque. Entonces, están súper optimizadas. La carga del bus, si te conectas a un vehículo de calle, la carga del bus suele ser en las que menos de entre un 25 y un 40-50%. Un bus de datos CAN a un 70% de carga es una carga altísima. Porque entonces, ¿qué sucede? Si hay muchos mensajes y hay mucha carga, las CPUs procesan lento y hay mensajes que se pierden. Si se pierde un mensaje, pierdes la acción. Entonces, o repites ese mensaje o tienes un sistema que se llama CK, que en inglés se llama Acknowledge, y es un sistema de controles. Yo te envío un mensaje y como si fuese un burofax, tú recibes el mensaje y me devuelves una solicitud de otro mensaje diciéndome que lo has recibido. Se llama integridad doble y es para que los módulos estén seguros. Se utiliza mucho en los vehículos de calle porque los buses están muy cargados. En cambio, en un vehículo de carreras no utilizamos el ACK o muy pocas veces se utiliza porque damos por hecho que el mensaje llega. De hecho, nosotros, y esto os lo voy a explicar técnicamente, apuntar todos los que tocáis cosas CAN en España y tal, este es truco de buen CAN hacker. No. Nosotros lo que hacemos es enviamos los mensajes a 10 milisegundos cinco veces repetidas. Con lo cual, cada mensaje se envía cada 50 milisegundos y se envía cinco veces. No me aseguro porque el módulo no me devuelve que lo ha recibido, pero después de cinco mensajes doy por hecho que sí que lo ha recibido seguro. De hecho, lo recibe más de una vez. De esa manera, nos curamos en salud de que la red no está cargada con sistemas de ACK que ralentiza muchísimo, pero es muy rápida y que todos los mensajes llegan a cada uno de los módulos. Nos vamos a explicar los diferentes tipos de módulos CAN que usamos o que usamos habitualmente para vehículos de carreras o vehículos de calle. Tenemos que dividirlo en tres tipos diferentes. Uno son los receptores de señales o emisores o lo que le llamamos gateways, que son como módulos o MCUs que pueden recibir y enviar y además procesar ciertas señales o cambiar datos o mezclar datos. Por ejemplo, como input, los módulos que sirven de entrada es si yo toco un interruptor o toco un pulsador, ese pulsador tiene que enviar algo por detrás. Tenemos este tipo de módulos, por ejemplo. Es un modulito sencillo y lleva una parte de entradas digitales, una parte de entradas analógicas y una parte de salidas high-side o low-side que esto es para activaciones. Este módulo, todo lo que entra por aquí, por aquí y por aquí lo procesa esta CPU que hay en el centro y salen dos hilos por CAN que es el que envía el mensaje. Esto se preprograma primero y convierte todas estas entradas en mensajes. Este es para sistemas que eran analógicos convertirlos a CANBUS y después tenemos las típicas botoneras de la marca BLINK. Desde aquí cuando vea el vídeo un saludo a Federico que es el ciudadano BLINK. Y son botoneras de 12 botones de una calidad extrema, esto es una brutalidad lo que ha hecho esta gente con todos los inserts que se pueden cambiar, se pueden poner verticales, horizontales, los botones en RGB, IP68, blandos, increíbles, membranas, todo y ni estamos responsabilizados por ellos ni nada. Yo se las pago una a una pero cuando hay algo bueno en el mercado hay que decirlo. Esto es brutal. Por eso todos los coches en el mundo que llevan botoneras están montando BLINK. Se montaban otro tipo de botoneras, Grey, Hilo, Motec pero BLINK lo ha destrozado. Y veréis que lleva simplemente 12 voltios que es masa y alimentación, rojo y negro y CANBUS, dos hilos. Y esta botonera os lo digo para todos los que estéis viendo el vídeo no las compréis y que os lleguen a casa porque cuando la enchufas no hace nada, o sea ni se enciende parece que esté rota. Quiere decir que no es algo que puedas programar así rápido es una botonera totalmente virgen y lo único que hace es que cuando le das un botón envía un mensaje con unos datos determinados y tú tienes que procesar esa señal por detrás. Quiere decir que esto no es algo para uso doméstico. No es algo para streamear ni cosas así. Claro, no es algo que digas bueno pues me compro una botonera, la enchufo y funciona. No, no es así. Después tenemos el otro lado de los módulos que es esto. Esta es la otra parte. Esto es un módulo súper chiquitito. El tamaño, bueno ya veis dos dedos. Tiene seis canales y tiene 30 amperios de potencia máxima en seis canales divididos. Este es el que recibe los mensajes que ha enviado la botonera o el otro módulo y ejecuta las acciones para la cual lo hemos programado que es abrir un canal o abrir un canal con un pulso modulado determinado a un 50% para que un electro gire más lento o una bomba gire a menos presión o etcétera, etcétera. Y como este tenemos varios tipos. Este de seis canales, este que es el mismo con dos placas dentro son 12 canales y es un poquito más grande y tiene canales de hasta 20 amperios y después tenemos esta pequeña bestia que sigue siendo muy pequeñita si lo comparáis con este. Pero esto ya son 150 amperios seis canales separados. Y esto sirve para coches de drift, bombas de gasolina muy grandes, motores de arranque y todo este tipo. Y esto por aquí entra la corriente, el positivo, seis canales independientes y aquí tenemos un latiguillo donde va el desconectador y el cambus. Y con esto controlamos qué hace cada una de estas salidas. ¿Y este módulo qué es? Esto es un PDM igual que los que fabricamos nosotros pequeños pero de la marca IMP. Y tiene, en vez de seis salidas, tiene 32. Aparte, tiene analógicos de entrada y digitales de entrada. Entonces, estos módulos los utilizamos para levantar las pantallas grandes porque son pantallas seriales y no tienen configuración propia a través de los PDMs. Pros y contras. Pues estos módulos son muy buenos, son muy caros, pero, por ejemplo, todo el cableado, aquí están todas las salidas agrupadas. Todas las 32 más los inputs y todo. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es donde lo posiciones en el vehículo, si lo posiciones en el centro, en delante, detrás, todo el cableado de todas las partes del vehículo tiene que acabar aquí. Entonces, al final tienes unos mazos de cables así y una comunicación CAN mínima que es desde aquí a la EQ o desde aquí a la caja. Entonces, al final pierde lo que la CAN te da que es simplificar el cableado y repartir los módulos, aislarlos y que sea mucho más seguro a nivel de problemas. Si se rompe este módulo te quedas sin coche y si se rompe uno pequeño y llevas cinco te quedas sin una parte del vehículo. No te lo dan este tipo de módulos pero los utilizamos para testear mucho pantallas, programar pantallas grandes y demás. Dentro de los módulos de salida de potencia como comentábamos dirás, bueno, yo si le aprieto un botón se abre un canal si lo he programado. Sí, pero no solo hace eso. Estos módulos tienen lógica propia y tienen un firmware que está diseñado y son capaces de definir hasta 12 estrategias que antes de explicaros una estrategia vamos a definir el concepto de estrategia. Una estrategia es un sistema de condiciones lógicas o aritméticas que permite ejecutar una salida o un trigger a partir de un dato de entrada. Sé que esto es complicado como lo acabo de explicar pero es yo recibo un mensaje en el módulo la estrategia número 1 que está asignada al canal número 1 de salida y esa estrategia está recibiendo el dato por ejemplo del ACT que es el sensor de temperatura de motor y lo está recibiendo 10 veces por segundo y está leyendo 50 grados 50 grados 50 grados 51 52 53 54 y esto está programado que a 55 o más abra el canal 1 y cuando reciba el dato en 55 cogerá el canal 1 y lo abrirá con 12 voltios y eso lo que hará es activar un electro por ejemplo eso es un sistema de estrategias y os hemos explicado estrategias simples después hay estrategias de estrategias incluso grupos de estrategias o sea puedes complicar muchísimo y si alguno ha visto cada programación al final es un IF con sistemas aritméticos de mayor que menor que igual menor que igual mayor que o coincide o no coincide es igual al final es un sistema aritmético de estrategias que nos permite ejecutar acciones dentro de cada uno de los módulos eso es lo que al final junto con una EQ programable y con CAN nos va a permitir controlar todo el vehículo los sistemas de potencia inyectores bobinas alerones móviles flaps frenos ABS controles de tracción lo que queráis lo vamos a poder controlar desde un módulo así con un buen sistema CAN y una buena red hemos estado trasteando con un E30 que hay que es un coche bastante antiguo pero por ejemplo aquí tenemos uno que es del 2019 me has dicho antes ¿no? 2019 ¿qué diferencia en cuanto a instalación o a la hora de hacer tu trabajo y simplificar la instalación eléctrica o ponerle una línea CAN te vas a encontrar aquí respecto a aquel de allí por ejemplo la diferencia entre un coche nuevo y un coche antiguo es más fácil en un coche antiguo o muy antiguo que en un coche muy 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 moderno en un coche muy muy moderno o quitas todo todas las unidades de mando del vehículo y te quedas únicamente con la mecánica y a partir de ahí lo que haces es controlar esa mecánica con centralita módulos y alimentaciones y demás y aún así ese motor tiene muchos más sensores que un motor muy antiguo muchas más válvulas solenoides o sea un montón más de tecnología que ha avanzado en 25 o 30 años a controlar VVT y mil cosas más en un motor muy antiguo simplemente tienes que controlar encendido gasolina y poco más entonces el caso por ejemplo de este vehículo lleva una EQ de origen súper nueva difícil de desinmovilizar o sea que tienes una gran dependencia tienes que entrar luchando contra el vehículo permanentemente es un proceso es un proceso de ingeniería inversa continuo al final tienes que descifrar todos esos mensajes que corren que son cientos tienes que descifrar que es cada cosa aislando los módulos poco a poco intentando eliminar partes del vehículo cuando lo consigues y consigues descifrar que todos estos mensajes pertenecen a este módulo y hacen más o menos estas cosas lo que hacemos es creamos un módulo con Arduino por ejemplo que lo único que hace es replicar la lógica que tiene el módulo el que queremos eliminar y eso envía los mensajes y los sustituye y pasa a ocupar bueno ese módulo Arduino no hay uno por cada módulo del coche al final acaba siendo uno o dos módulos de Arduino que interpretan todo y envían los mensajes correspondientes sustituyen digamos a la ordenidad y todo intentamos siempre eso es el último caso siempre porque al final es un hackeo puro directo a la línea CAN es extraigo algo y meto algo que interpreta eso que estoy extrayendo al final como acaba siendo como un parche porque nunca tienes el control total de ese protocolo si no lo programas tú no tienes el control depende de los ingenieros de Audi o quien lo haya hecho entonces es una lucha continua es mucho más fácil programable módulos a medida y todo hecho custom que es lo que se merece el coche en 2019 pero en este caso por ciertas cosas como por ejemplo el cambio esto lleva una DQ381 que es un cambio que hay muy pocas EQs que controlan y tal y hay ciertas características que bueno que decimos mantener la EQ de serie con el propietario por ciertas cosas muy concretas pero al final todo el resto scan y este coche va super full si metes cámara mira este coche veréis que hasta en cada rueda mira el que tipo de instalación lleva en el paso temperatura de frenos temperatura de ruedas células de carga de los brazos esto lo que hace es medir el estiramiento que tiene el brazo de suspensión sea en la fuerza que estás aplicando o temperatura o estiramiento por ejemplo puedes medir la compresión del amortiguador con eso sabes la fuerza que está ejerciendo o el rebote que tienes al final independientemente que sea un vehículo muy nuevo lo que hacemos es que nosotros intentamos siempre cuando pasa algo así nos posicionamos en una capa dentro de la lógica del vehículo intentamos posicionarnos en una capa lo más arriba posible es exterior al vehículo o sea le cogemos corriente le cogemos un punto de can y usamos mensajes que nos sirven pero estamos totalmente independientes en una capa encima porque si te metes dentro hablo muy a nivel de lógica de programación que es como bueno pienso un programador al final pues si te metes dentro de la lógica de audi estás muerto porque estás vendido a ellos o sea los mensajes son los que son la manera de funcionar es la que es y variar eso es muy complejo muy complejo entonces te tienes que ir una capa por encima e intentar hackear un poco os puedo enseñar si queréis por dentro vale a ver lo que os quería enseñar es por ejemplo toda una instalación que hay módulos que son originales todo esto está para limpiar este cableado y tal pero siempre tenemos una instalación nuestra que es totalmente independiente al vehículo resinada identificada donde irán todos los módulos CAN y se une en un solo punto con el vehículo y cogemos datos que procesamos por ejemplo esto de aquí son bombas de metanol de AEM esto viene con un controlador original de la marca M y te viene con un sensor de MAP lo que además es todo esto fuera el MAP ya lo tenemos de motor y la activación de la bomba la haces por una estrategia a través de un canal de PDM o sea necesito un controlador que me diga por una ruleta cuánto tiene que saltar en qué presión entonces al final eliminas muchísimo otro cliente hace poco a un Focus que llevaba una suspensión neumática todos unos controladores digitales y tal y el sistema del compresor la precarga y demás funcionaba con un relé pues eliminamos todo eso a través de un canal digital y a través de los PDM activamos el compresor lo desactivamos según lo que decía el teclado al final tienes que limpiar la instalación lo que te permite es una instalación full can no tienen los coches nuestros que montamos no tienen ni un solo relé ni un solo fusible el único fusible que tienes es un fusible normalmente entre 150 y 300 que es el principal de batería no se puede romper nada más o sea puedes perder la comunicación tan puede pasar algo pero no se te va a romper un relé no se te va a fundir un fusible porque cada vez que quites la llave y vuelvas a dar se reinicia todo es una ventaja que sobre todo para coches de carreras que te da una seguridad increíble ahora que nos estabas explicando lo de los sensores de la rueda de la suspensión digamos de cuánto aguanta peso o de cuánto tira de esa suspensión que es lo que le ponéis porque es un coche habitualmente de calle como este no lo lleva sensor de temperatura de neumáticos ¿cómo? vale explico uno por uno o de frenos también explico por ejemplo el de neumáticos el de frenos es muy similar el de frenos es un sensor infrarrojo que mide de 0 a 10 centímetros y normalmente va entre 0 y 1500 grados los de neumáticos son unos sensores que los fabrica una empresa alemana que son buenísimos porque no son muy caros son unos 300 euros y tienen una abertura de 120 grados directamente del sensor sale CAN te lo devuelve toda una estructura de mensajes CAN sensor infrarrojo infrarrojo es láser infrarrojo vale y abre 120 grados y te divide el ancho del neumático en 16 puntos y sabes la temperatura de 16 partes del neumático entonces tú después ya te haces un vías o un canal matemático entonces vas uniendo partes y haces una media temperatura de un lado o de otro lo que toque y una galga pues podemos enseñarles una ah sí os voy a coger una la galga vale la hemos visto en el microscopio y es bueno al final lleva la parte que estabais viendo es esta que es súper enana si veis mi dedo vale es micro lleva dos hilos que estén cubiertos con resina no son conductores entre ellos después lleva esta parte de aquí y esta parte es un amplificador que lo que hace es amplificar la señal que recibe de esta carga y por aquí pues nos devuelve una señal de 0.5 voltios entre 0 poca extensión y 5 la máxima extensión y si lo estáis viendo en el microscopio lo que se extiende es esta hojita vale se extiende con el estiramiento esas barritas verticales que se veían en el microscopio son las que al extenderse y contraerse varían y hace que varíe el voltaje del amplificador realmente lo hace variar la resistencia de la galga correcto entonces la lectura de voltaje es diferente entonces el aplicativo de esto es por ejemplo una de las cosas que se pueden aplicar es en un brazo un brazo tirante de suspensión no es una suspensión convencional es una suspensión tipo fórmula pero es lo mismo al final este brazo cuando esta rueda sube lo que hace es que el tirante empuja la leva que esta leva tiene un movimiento y el contrarotante empuja el amortiguador podríamos calcular el estiramiento de aquí sería un punto de poco estiramiento porque tiene un punto de palanca muy corto o podríamos calcular la fuerza que hace aquí que sería el punto máximo de fuerza al final todo pasa por aquí esta galga si va pegada ahí pero pegada es pegada al final es una gota de superglue con todo eso limpio perfecto pegada bien pegada y esto se monta en una caja mecanizada en CNC y de aquí ya te salen tres hilos super finitos y se va al sitio que toque y aquí puedes ver lo que lo estaba explicando la rueda al final tienes cuatro canales tienes presión esto es presión que ejerza el amortiguador ves ahí frena y aquí tienes las temperaturas por canales separados esos sensores van a ir montados allí que además esos sensores directamente la salida no es 0,5 voltios es directamente entonces ya te envía la tabla con todas las temperaturas de cada parte del neumático tú ya después que montes el vídeo así o lo montes de otra manera ya es una decisión de cada uno o recoger los datos en telemetría o usarlos para algo mostrar mensajes en pantalla temperaturas en pantalla os vamos a explicar toda la lógica que antes os hemos explicado sobre estos módulos aplicada en un vehículo de carreras entonces lo que vamos a hacer es vamos a empezar por este que es el más complejo a nivel de lógica este módulo es el que convertía las señales digitales y analógicas en CAN este módulo se utiliza principalmente para convertir palancas, botones o acciones que van a ser enviadas en la red aquí lo podéis ver en este vehículo le damos corriente y tal y como le damos corriente al vehículo tendríamos que encontrar en la red varios módulos y aquí están entonces tenemos por ejemplo unos módulos duales que son los que ponen PBX dual que es este módulo de aquí y este módulo de aquí izquierdo y derecho que son estos dos partes tiene dos cuerpos que es este módulo dos veces después tenemos otro módulo que es este de aquí este nos convierte un montón de señales de este cuadrante de coloritos y todas esas entradas analógicas a unos mensajes después tenemos este módulo que son seis canales donde tenemos bombas de gasolina prebombas el resto de los PDM los térmicos de las ventanas limpia y este es el módulo más grande y después tenemos en la parte trasera otro módulo más que es idéntico a este seis canales y aquí tenemos intermitentes luces de freno luces de marcha atrás todo lo que pertenece a los pilotos terceros vale con esto en marcha lo que podemos hacer es nos vamos al primer módulo y aquí os vamos a enseñar cómo corren los mensajes en una red vale todos estos mensajes son lo que está corriendo dentro de la red y dando información de todos los módulos por ejemplo este módulo lo que es analógico tenemos la regulación de los faros que está aquí que era una regulación antigua como la que lleva BMW original que es esta ruleta de los E30 si encendemos o apagamos el foco en la pantalla podéis ver como el canal número 4 se activa y se apaga si lo activamos si lo activamos aparte en el AN número 5 que es un analógico lo que hemos hecho hemos conectado el potenciómetro de la ruleta a un analógico dándole voltaje a través de una resistencia pull up y podemos regular ahí lo tenéis en pantalla desde 0 hasta veis le voy dando poquito a poquito poquito a poquito a poquito a poquito 2 voltios 3 voltios 4 voltios hasta 5 voltios que es 4990 si os fijáis es el voltaje de referencia que con el mismo módulo estamos enviando vale pues aquí ya tenemos dos maniobras otro ejemplo es por ejemplo el contacto pues el contacto en la pantalla cuando le demos el número 16 que es el digital y en 16 se ha activado y eso por detrás envía un mensaje podríamos incluso mirar cuál eso envía un mensaje en esta ID que es la 402 y veis aquí el último dígito ha cambiado vale ese mensaje aparte de decirle al coche que se tiene que levantar activa las bombas las precarga en un tiempo concreto activa la alimentación que hay de estos relojes todo lo que sería activa esta alimentación la alimentación de motor y ahora estaríamos preparados por ejemplo para encender podemos enseñar una estrategia por ejemplo ¿no? cómo se ejecuta una estrategia vale el botón de arranque está asociado o sea la salida del motor de arranque es un PDM grande la salida número 5 vale a ver si nos vamos aquí vale por ejemplo si hacemos esto y le ponemos una subcondición y le decimos que si el botón de encendido no es igual a 1 y la estrategia no es igual a 1 no se ejecutará nunca esto con esto ¿qué hemos hecho? si yo hago esto y quito el contacto del vehículo o sea yo no he tocado ni un solo cable en este coche si quito contacto y le intento darle al botón en la pantalla veremos como justo aquí ignition start ¿lo veis ahí? pues aquí a la derecha veréis como se pone en on pero yo no estoy el motor no está arrancando el start está arrancando pero hay una estrategia que le está diciendo que si no tiene control de encendido no arranque si yo lo llevo ahora al control de encendido le precargo unas bombas y tengo motor de arranque pero además podemos hacer una cosa que es si le quitamos esta condición simplemente hacemos así le quito una condición de prearranque ¿vale? y ahora veremos como aunque no tenga contacto lo tengo lo quito no tengo contacto pero le doy aquí el vehículo no arrancará pero nos ha hecho caso a la condición simplemente lo bueno que nos permite la CAN programable es todo este tipo de cosas como si quiero que no arranque el vehículo con el intermitente izquierdo pulsado entonces al final puedes configurar cualquier cosa otro ejemplo que nos podemos enseñar es cómo controlar desde un ordenador todas las salidas para verificar que funcionan vamos a buscar un PDF que nos ilumine ¿veis? con un simple clic podemos iluminar un canal de relojes que solo toca relojes pues lo podemos apagar o vamos a hacer por ejemplo que funcione vamos a ver desde aquí una prebomba y probarla y cargará continuamente puedes ver en la pantalla podéis ver cuánto está consumiendo esta bomba podemos hacer que salte como un fusible si nosotros le ponemos aquí 10 amperios y ese tenemos tiempo vemos como el fusible se va fundiendo lentamente hasta que se para la bomba se pone en rojo y se protege el canal irá ahora lo que va a hacer es auto reiniciarse porque le tenemos dicho que se auto reinicie en caso de fundirse y volver a probarlo y si la bomba sigue estando mal y sigue funcionando mal pues se volverá a fundir como debería hacer lo malo de un fusible convencional o un relé es que una vez se funde pues pues te quedas tirado y esto por lo menos te salva de muchas cosas al final una instalación con PDM sea nuestro o sea de de un proveedor externo de una IMO o un EtoMaster o quien sea lo bueno que te permite es eso es tener un sistema digital donde lo controlas por software y tú le dices que tiene que hacer así en todo momento tienes el control del sistema pues nada me ha surgido una pregunta con lo que acabo de explicar estaba usando una entrada analógica que trae el coche de serie para elegir una intensidad u otra que es lo del cuadro que nos acabas de explicar ¿podrías llegar a usar esa entrada potenciómetro para varias cosas del coche en un solo botón con este sistema o sería algo imposible de hacer? no o sea ahora mismo como está diseñado porque no está adaptado para esa función pero seguramente sería algo muy fácil de hacer en función de lo último que activas o sea yo tengo por ejemplo luces activadas y puedo regularlo el siguiente interruptor que activo es el washer los limpias y puedo regular los limpias correcto o sea podría setear que sea el último dispositivo que activas el que sea regulable con la ruleta es decir tendríamos un solo botón varias condiciones varias condiciones diferentes o varias funciones a varios dispositivos al final todo es programable el firmware lo desarrollamos a mano con lo cual el setear un firmware diferente o funciones especiales al final vamos desarrollando lo que vamos necesitando nosotros además con un solo botón también puedes tener varias funciones porque tienes pulsación pulsación corta pulsación larga correcto doble pulsación correcto con un solo botón tenemos desarrollado el real time que es la tabla que tenéis aquí a la derecha real time toggle short que es una pulsación corta que ahora mismo es de un segundo toggle long que son tres segundos long push que es una pulsación pulsado continuo largo un double click y unos rotary que es un virtual rotary que con un rotary resistivo en función de la posición del rotary tienes un voltaje u otro y con eso pues tenemos un selector por ejemplo de mapas de ABS mapas de control de tracción mapas de motor mapas de cualquier cosa o selectores esto es un rotary esto es un rotary de la marca Blink también este es Vulcan o sea todo lo que envía sea este movimiento envía un mensaje este movimiento envía otro el mismo mensaje con otro dato esto envía otro mensaje esta iluminación de este aro la puedes controlar mediante un mensaje independiente estos tres LEDs también se controlan independientes estos botones puedes asignarlos a lo que tú quieras pero todo esto te lo tienes que programar tú o sea estos teclados si no haces programación CAN o el protocolo no está integrado por un fabricante no lo vas a poder usar y esto es otro rotary es lo mismo pero analógico entonces esto te da una señal de 0 a 5 voltios variable que la puedes capturar y decir cuando sea un voltio mapa 1 cuando sea 2 voltios mapa 2 cuando sea 3 voltios mapa 3 o esto que me envía un mensaje que ya por ejemplo es el mensaje en las 600 el byte 1 a valor 05 y ese valor ya significa el mapa X hay una diferencia es que esto todas estas funciones solo salen por dos cables y estas funciones para conseguirlas un teclado analógico tendríamos pues tantas como botones más un común entre ellos todo lo que estamos hablando todo lo que estamos hablando al final se resume en un montón de mensajes vamos a hacer un reset vale en un montón de mensajes que están aquí todos estos mensajes esto es un poco entonces todos estos mensajes salen de los módulos que tenemos conectados en el coche por ejemplo si nos vamos a este módulo que es el que estamos hablando que era el módulo digital analógico y donde en esta entrada que es la número 5 tenemos este rotary que nos daba un valor pues vamos a ver como viaja por la red cam esto el módulo que tenemos lo envía por este mensaje de aquí que es el 405 y se compone de dos bytes completos porque el valor va de 0 a 5000 como son hexadecimales cada celda solo puede contener de 0 a 255 entonces se utilizan dos para que se multiplican entre ellas pues al final es un valor hexadecimal multiplicado por el otro nos devolvería el valor raw que se llama que es el valor del voltaje vale y si podéis ver como viaja por la red cam si miráis la pantalla derecha aquí veréis como cambia el valor y aquí como viaja por la red cam y le damos un poquito al rotador nos vamos a 0 vale y de 0 vamos subiendo y como podéis ver no tiene nada que ver ahí tenemos 127 y aquí en el byte mayor tenemos un 7f que para los que sabéis hexadecimal es un 13 vale y si vamos subiendo vamos subiendo hasta que el primer valor 240 241 es muy sensible 249 250 250 y espera voy a tirar para atrás un poquito para atrás si nos vamos aquí 255 lo ves ahí como está cambiando si lo dejamos aquí veréis que el 255 solo ocupa un byte y el otro ya es uno por el siguiente vale y a partir de aquí se completan los dos bytes lo ves como se va multiplicando cada uno de ellos no tiene nada que ver lo que viaja por la red cam y lo que se traduce vale pues así es como funciona un sistema de mensajes ¿ves? hasta que llega a 5000 que por ejemplo el 4990 sería el 137E así que buscar en Google ahí hexadecimal a decimal y ponle un 137E y verás como sale un 4990 ¿vale? y si no es así pues comentarás eso con un con un potenciómetro analógico pero lo mismo pasa con todos los botones que tienes con todos los botones y con todos los canales que se activan y con todos los canales se activan por ejemplo podemos intentar buscar otro vamos a ver vale si nos vamos a este que es el PDM principal y buscamos el botón de start el botón de start viene del 1 que es la 400 pues si miramos la 400 aquí cuando yo le doy al botón de start tiene que cambiar ¿lo veis? el último byte del fondo es para que cambie una estrategia si no nos arranca ¿ves? cuando se tocan cosas y listo vale y el botón de start que es la 400 cuando le doyos si os fijáis en el byte 7 que es el último de la derecha pasa a ser de un 08 a un 0c ese es el estado ¿vale? del byte ahí está apagado pues eso mismo es lo que recogemos por otro lado y lo convertimos para que se convierta 0 cuando estoy apagado en la pantalla derecha 0 cuando estoy apagado y 1 cuando estoy encendido aquí lo tenéis al final es una cuestión de 0 segundos todos 0 segundos todos 0 segundos ¿vale? posibilidades infinitas claro puedes hacer todas las estrategias que quieras programar los botones a tu gusto por ejemplo reducir botones incluso reducir botones por ejemplo este coche mira una cuestión este llevaba pre-bomba bomba 1 y bomba 2 de los cuales este y este se han quedado sin uso para otra cosa porque la pre-bomba y la bomba se activan con precarga automática lo podéis ver si las contactos enciende 6 segundos 7 lo que sea si aquí la estrategia 3 si nos vamos aquí estrategia 3 buscas y dices fuel pump es una función que ya tenemos definida específica para bomba y te dice en la primera línea lo que te pido es rpms que sean mayores que 0 y en la segunda el out 3 cuando es igual que 0 se activa con lo cual el delay es 300 milisegundos son 3 segundos con lo cual esto estará 3 segundos activada en pre-prime y se parará porque no hay rpms y cuando hay rpms o sea cuando rpms sea mayor que 0 cuando está aquí en esta línea se vuelve a activar y lo bueno es que cuando las rpms vuelvan a 0 se vuelve a parar quiere decir me pego una hostia y se para el motor y se para la bomba automáticamente como hacen todas las recursos de origen no como se lleva a veces montada que lo llevas a un interruptor y siempre está continuo y lo podemos probar y ver y nos ponemos esta pantalla aquí y hacemos una precarga veremos como darle al contacto la pre-bomba hace una precarga y se para 3 segundos y se para y cuando vuelva a tener revoluciones se vuelve a activar y cuando deja de tener revoluciones automáticamente se para con lo cual de esta manera lo que conseguimos con un PDM de este tipo es este vehículo a pesar de ser un coche así de carreras lleva la eco de origen porque así se pide con la eco de origen hay cosas como esta que no puedes controlar entonces la precarga la hacemos en función de la estrategia que hay en el PDM es totalmente independiente de hecho la eco de origen de este motor no tiene CAN entonces lo que hacemos es convertir todas esas señales y tomamos las decisiones por ello claro en este vehículo en concreto que me interesa bastante no sé por qué porque tienes un igual al ser relativamente antiguo entonces tienes línea CAN lo que has hecho es coger señales que llegan a la centralita señales analógicas o digitales y tienes un aparato que te convierte señales digitales a esta línea CAN correcto tenemos por un lado los PDM duales que tenemos que dentro del software lleva cada uno dos entradas por un lado el de izquierda y dos entradas el de derecho veis aquí por ejemplo el oil pressure tiene voltaje marca 05 porque está a un bar que es presión atmosférica y convertimos señales como por ejemplo tacómetro temperatura de motor temperatura de aceite presión de aceite presión de gasolina temperatura de aire y con todo esto tomamos las estrategias de bombas de gasolina arranques paros salto de electros cortes de seguridad por baja presión alta temperatura al final toda esa lógica está metida aquí no está metida en la EQ si la EQ es programable y es una buena EQ es mucho mejor hacerlo en la EQ porque al final tienes un control directo sobre el motor y los PDMs lo que utilizas es todas las estrategias de cortes de bombas gasolinas saltos de extintores automáticos pero la información la sacas de la centralita en este caso en este caso no la sacamos del BINOUT que llega a la centralita correcto o sea el sensor lo que hacemos es lo desdoblamos y tienes que tener mucho cuidado todo esto para los que a veces pues coletáis relojes y tal porque a lo mejor la señal que te llega la estás desvirtuando para que la centralita no no porque lo que puedes hacer es desactivar eso te pasa cuando tienes por ejemplo un módulo que te permite leer una entrada analógica pero tiene pull up si o si si tiene pull up tiene voltaje 5 voltios de referencia entonces puedes desvirtuar no es que desvirtúes que puede variar el voltaje y la ecu recibir un voltaje que no toca y aplicar un dato que no toca no es así no le desactivas la entrada analógica el pull up y la misma señal de retorno que tiene el pull up que envía la centralita o el reloj en el caso de los antiguos nosotros la recibimos y ahí si que te tienes que escalar el sensor a manija que nosotros lo hacemos pues por ejemplo con un vaso agua o con lo que sea calentando y un termómetro enfriando grado a grado y un excel y pipi pipi ir metiendo resistencia tantos milivoltios tanto tantos milivoltios tanto hay sensores que tienes la escala del fabricante y hay sensores que nos tienes que hacer si o si y puedes estar pues lo que toque y asegurarte además porque cambian pero capturamos todo ese tipo de señales y hacemos toda la estrategia independiente puedes trabajar con la centralita de los años o con un carburador si bueno con el final he visto esto si quieres aprender más de esquemas eléctricos pincha al vídeo os vamos a enseñar como hacemos correr un mensaje desde un teclado de un fabricante hacia un dispositivo PDM y una pantalla de otro fabricante que no tienen nada que ver y lo revisaremos en el analizador para ver que es lo que envía el teclado que recibe el módulo PDM para que lo hemos programado y como nos devuelve el estado del color para que se encienda el botón entonces si probamos por ejemplo aquí en el botón número 1 simplemente hemos hecho que cuando pulsemos a este botón enviará un mensaje a través de la red lo recibirá un módulo que es esta pantalla y mostrará un simple mensaje y además encenderá esta de aquí si le damos a este botón nos muestra un mensaje aleatorio que hemos grabado con un parpadeo y además se enciende este canal de aquí que se enciende esta pantalla y si le damos otra vez se apaga es así de simple y ahora vamos a ver que sucede dentro de la red si cogemos la trama 195 que es el teclado sabemos que cuando pulsamos el botón el primer byte que es el 0 que lo tenéis identificado en la pantalla con la letra A cambia de 0 a 1 y simplemente hemos hecho que por detrás toda la programación que tiene cuando es igual a 1 pues abre un canal genera una luz una alerta una alarma o cualquier tipo de cosa por ejemplo podemos probar el canal 2 si vemos el canal 2 es muy curioso porque utiliza el mismo byte pero con un valor diferente vuelve a utilizar el byte A pero en vez de ser un valor 1 es un valor número 2 esto siempre hablamos de decimal si utilizamos el botón número 3 el botón 3 hace otra cosa por ejemplo enciende los warnings fijos en pantalla y vemos que el botón 3 el valor que corre en la CAN es el número 4 está aquí ¿vale? veis que ya es un 4 no es un 1 no es un 2 es 1, 2 y 4 si seguimos apretando botones aunque no hagan nada veréis que el siguiente es un 8 16 32 64 128 y aquí como no podemos tener 256 porque el valor de celda son los 255 el siguiente será el byte 2 y vuelve a ser un 1 un 2 un 4 un 8 y aquí la clave está en cuando aprietas por ejemplo 3 botones tengo un 4 y le sumo este y al final acaba haciendo bueno acaba retornando el valor del sumatorio de los dos botones con lo cual nosotros siempre tenemos que capturar bits no valores esta es una ahora veremos como pulsando un botón nos devuelve ayer hablamos de las ideas o los ACKs como envío y como me informa el módulo a mi que ha sido recibido que ha hecho la acción correcta pues yo os le envío por ejemplo la 195 el número 1 y con el 1 veremos que en la 215 que es la ID que utiliza él para devolverme el color del cual se encenderá este teclado estos colores los está enviando por la 215 veis este 1, 3, 1 y 0, 0, 0, 0 pues son parte de los botones y él los utiliza para encender los LEDs en función del color si aprietamos otra vez el 1 veremos que hay números veis 0, 2, 0 y se apaga la botonera y se ha quedado solo un 1 encendido que es el byte 2 valor 2 así es como cuando yo le envío algo a una botonera ves aquí está todo apagado y la botonera todo a 0 y toda la botonera apagada si volvemos a hacer el 1 se me encienden 3 botones que coinciden con esos 3 valores de los primeros 3 bytes y así es como funciona bueno como manda el fabricante que tiene que funcionar la botonera al final nosotros no hacemos nada simplemente leemos el manual identificamos el protocolo y definimos todo ese protocolo para que trabaje conjuntamente las botoneras con cualquier dispositivo vale ¿qué hacemos y qué no hacemos? es un taller que relativamente es lo que llamamos una zona limpia entonces mantenimientos cambios de pastillas aceites líquidos transmisiones embragues todo ese tipo de cosas no lo hacemos esto hay mucho taller que se puede dedicar a ello y de hecho seguramente precio era mucho más económico al final es mecánica general digamos nos dedicamos a sistemas eléctricos cableados totalmente a medida para vehículos tanto de calle como de carreras sistemas cana medida hackeo de todos sistemas de vehículos nuevos para adaptarlos como vehículos de carreras ejemplo el Audi cajas DSG cajas PDK cajas de KG simplificación de módulos como por ejemplo el M4 manteniendo electrónica original simplificación completa de los cableados este tipo de cosas tenemos banco tenemos un Dynapack nuevo hace muy poco teníamos uno 2x2 ahora tenemos un 4x4 banco es prácticamente nuevo es del 2019 es un banco que aguanta 4000 newtons al hub banco hidráulico con frenómetro y es de lo mejor que hay en el mercado hacemos electrónicas totalmente a medida y a nivel de mecánica lo que sí que tocamos es por ejemplo motores completos de carreras o sea ensamblar un motor completo a medida con su cableado y su electrónica o sea que nazca el motor aquí eso es todo zona limpia motor limpio y completamente bueno naciendo en canar desde el montaje mecánico cableado y electrónica este tipo de cosas sí que pueden llegar y coches completos o sea un proyecto de tengo un vehículo X el que sea quiero hacer un race car completo esto también y mucha gente pregunta pues que estudios tienes para poder hacer este tipo de cosas yo creo que no no hay nada específico al final hay máster hay algunas cosas yo no he hecho nada de ello hice ingeniería industrial y después hice ADE son dos carreras que no tienen nada que ver bueno ingeniería tiene una relación muy directa con toda la parte de ingeniería vehículos y toda la parte industrial pero esto lo aprendes realmente os voy a explicar cómo empezó esto con 18 años me compré un Golf VR6 y aquel coche era un OBD1 quería investigarlo y me compré una interface por internet no recuerdo ni cuál era ni nada y iba con Windows 95 y empecé a investigar pues las tramas el OBD me bajé un programa que me devolvía datos y así poco a poco después estuve mucho tiempo desconectado de los coches y por otras cuestiones y volví a reengancharme y al final habían evolucionado muchísimo y existía todas las redes CAN y demás de la ingeniería industrial puedes sacar todo lo que es sistemas Modbus todos los robots maquinaria industrial PLCs se comunican por Modbus que es un protocolo muy 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 parecido a la CAN de hecho si los mezclas hay cosas que se pueden llegar a entender viniendo de Modbus era fácil pasarte a CAN en programación de bajo nivel y eso es lo que hice y entrenar probar muchas cosas investigar mucho comprar dispositivos aunque no sean para los clientes comprar aparatos analizarlos todos los coches que pueden entrar intentamos buscar los módulos por qué nos conectamos a ellos dedicarle horas al final es es dedicar horas buscar información en internet hay muy poca cosa hay mucha cosa en ruso hay en inglés si tocáis inglés pues en inglés hay cosas pero en ruso sobre todo hay mucha cosa y es dedicarle muchas muchas horas a entender más que cómo hackear algo de un coche o cómo entender que te devuelve es más a entender cómo se estructura una programación un protocolo porque si entiendes esta base es muy fácil interpretar ciertos datos que pueden venir en los mensajes tanto por la velocidad de los mensajes puedo dar trucos como mensajes muy rápidos se utilizan para revoluciones para lambdas para map para TPS cosas que necesitan un refresco muy rápido mensajes lentos se utilizan para temperatura del motor o sea la temperatura del motor no va a cambiar de 50 a 150 grados en dos segundos entonces no necesito refrescarlo 10 veces o 20 o 30 por segundo ese tipo de datos y otros al final cómo se construyen las tramas qué largo tienen cuál es el dígito que te viene o sea el valor total esa experiencia y cada vez se va haciendo como más fácil más fácil más fácil y a diferencia de esto no va de conectar una EQ que ya tiene preprogramada como una LingQ o una MaxEQ a un teclado eso es muy fácil compras un teclado compras una EQ conectas el USB conectas la CAN activas el teclado y desde el botón 1 es el Antilac el botón 2 esto no va de esto eso lo puede hacer cualquiera que tenga una programable y se lea el manual simplemente esto va de coger muchos dispositivos muy diferentes entre ellos y aplicarlos a automoción a medida o sea qué quiere el cliente quiero una pantalla que tenga los mapas de suspensión y que esa pantalla me controle todos los mapas que yo pueda tener de los cuatro amortiguadores y dirás hostia ¿cómo? o sea al igual ese amortiguador es un KV dos vías o tres vías pues buscaremos la manera de con ese amortiguador desmontaremos 3D piezas mecanizadas adaptar servos esos servos a un control ese control el número de vueltas que tienen las ruedecitas que llevan las válvulas todo bien calibrado y con esos tres servos a un controlador y diseñaremos un sistema en una pantalla que con un rotary como el que habéis visto pues te puedes mover entre amortiguadores y setear más duros más rebote menos rebote al final es buscarle la manera de cómo hacerlo de una manera profesional no el chapucero por eso quiero contarte hoy más información sobre el patrocinador de este vídeo que es Master D Master D es una empresa de formación especializada en muchos sectores pero concretamente tiene unos cursos de formación tanto de mecánico de coches electromecánico y de vehículos eléctricos e híbridos que son auténtica canela en rama no te contaría todo esto si no lo hubiese probado de primera mano he estado hablando con los profesores con el equipo de formación los responsables he estado formándome en su plataforma online y te puedo decir que es formación de calidad además y como te podrás imaginar yo teniendo mi trabajo normal y dedicándome a esto el tiempo que tengo disponible es tirando a cero entonces he podido hacer toda esta formación adaptándola a mis necesidades cuando yo quería y desde donde yo quería porque además la modalidad de formación que tienen es tanto online como hacemos nosotros aquí en el canal como presencial en sus centros de formación y en prácticas de empresas muy conocidas del sector del motor y además como los objetivos particulares de cada uno en cuanto a la formación no tienen por qué ser los mismos dentro de Master D tendrás una serie de equipos de asesores que te podrán ir guiando sobre cuál es tu camino que quieres seguir si dedicarte profesionalmente o no al mundo del motor si llegar a conseguir tal título o tal otro para que puedas conseguir de la manera más rápida y eficaz posible lo que tú quieres conseguir te estoy contando todo esto porque sé que esto es formación de calidad que el equipo de formación es bueno que la filosofía de Master D está alineada con lo que hacemos nosotros y que para tu futuro profesional si tú lo decides puede ser muy bueno como dado te comento que tienen miles de alumnos y debido a su plan de formación el 95% de todos esos alumnos consiguen los objetivos que se propusieron al principio del curso por todo ello Master D el patrocinador de este vídeo ha sido galonado con el mejor programa educativo para la inserción laboral y eso es canela en rama por todo lo que te he contado esto que estamos recomendando de los servicios y formación de Master D sabemos que es bueno y sabemos que si te interesa puede ser también bueno para ti por todo ello abajo te dejaré una serie de links con los cursos de automoción que tienen ellos específicos para que puedas ver más información sobre el curso de mecánico de coches electromecánica y de vehículos híbridos eléctricos que está tan de moda en el presente y lo estará en el futuro así que nada Petrohead gracias por vernos gracias a Master D por patrocinar este vídeo y si quieres más información te dejo los links ahí abajo son unos atrapapelusas da igual gato, no gato pelusa esto lo acaba todo chaval por los 1080 veículo en perfecto estado madre mía empezamos mal no lo he empezado a montar y ya se me están cayendo los tornillos bueno, lo que pasa es que yo yo no no, no, o sea yo no puedo yo no puedo grabar así no, no imposible lo siento os quiero mucho pero que puedo grabar con ocho personas detrás ¿verdad? me cuesta ¿te sientes observado? espera, espera no, no, no no me limpies las cosas a medias ¿eh? pero se queda del, 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 del de la funda está enchufado en el aire acondicionado pero obviamente está aquí mira, es este pues pues yo no sé pues eso ¿podrías para mejor comentar? sí ¿cuáles son las diferencias? entre vehículos de calle con redescan y claro perfecto el maquillaje por favor no, pero es que el gato, tío ya claro, eso 4K se ve hasta mira, sí, sí hay mucho taller pero mira los pelos del gato ¿no? ¡es tu bruto! hay un chino pedaleando ¿suprise? ¿es bien? sí no, entiendo que no se me da las arrugas ¿eh? son 6K es que se te ve los puntos, puntos negros antes de ver mira la pantalla y la amplias y flipas vale, cuando queráis vale vale, ya está se puede retirar lo que voy a intentar es acercarme a tu cara lo máximo posible vale 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 vale, pues nada a ver ay, que bien me quedamos intento sacarlos no es publicidad no coño, pues sí pues sí o vaya así que a ver no 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 no